La Chema La Chema La Chema Es que resulta que a Chema le quitaron los niños. Y esos niños son toda mi vida. Ya vas a salir de la cárcel, la Chema. Solo te advierto una cosa. Si tú abres la boca y lees algo a la policía, te lo juro que cuelgo a tus hijitos del puente más alto. Está su chingadera. Mira, cabrona. No porque sea la muñequita del jefe me vas a venir a hacer estos teatritos. ¿Tienen? ¿Tenemos qué? Droga. No te muevas. No te muevas. Me la vas a pagar. Cállate. Cállate, perra. Eso hubieras pensado para pagar, cabrona. No se muevan. ¡Arriba las manos! ¡Están arrestados! ¿Tenemos las manos? ¡No te muevas. No. No. Cállate. No. 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 Gracias.